¡Holalá! ¡He vuelto! ¡Cinco escenas para ser actor! ¡Sí! ¡He vuelto, chicos! Y voy a daros lo vuestro. Porque para eso estáis aquí, ¿verdad? ¿Creéis que papi os dé lo vuestro? Vale, vale, vale. No puedo seguir por ahí. Vale. Bien. Bromas aparte. He creado cinco ejercicios súper completos. Y alguno de ellos es bastante complejo. Otra cosa antes de que se me olvide. Si estás aquí para hacer los ejercicios y eres actriz, te dejo por aquí o por aquí. No sé muy bien en qué lado, pero por arriba, alguna esquina, saldrá una etiqueta para que vayas al vídeo de cinco escenas para ser actriz. Vale, volviendo al tema de los tíos. Vais a mejorar sobre todo la interpretación. Porque lo he basado todo en ella. Pero eso no indica que no vaya a haber ejercicios de técnica. Porque, por ejemplo, hay uno que se llama gula. Gula. Sí, gula. Que tiene una técnica bastante jodidilla. ¿Por qué? Porque hay una manía, aunque tienen sobre todo actores americanos, de hablar y masticar con la boca abierta. Sí, abierta. Muy abierta. Que da un puto asco que flipas. Pero bueno, dan ganas de matarlos a todos y cogerlos de la cabeza. Perdón. Es que me estresa muchísimo el ruidito al masticar con la boca abierta. ¿Ah, sí? Pues no sé por qué. ¡Asqueroso! En fin, antes de que te pongas al lío, ¡ojo! ¡O-jo! ¡O-jo! He añadido un ejercicio de doblaje de videojuegos que, como bien sabréis, y si no, os lo cuento ahora, la particularidad de doblar un videojuego es que no sueles tener referencia de imagen. No está la escena. Si está, en todo caso, es una onda de voz. Entonces tú te tienes que acoplar a la duración y, bueno, tienes que hacer gala de tus poderes de adivino porque no sabes lo que está sucediendo en la escena. Entonces estás escuchando gritos y puede que ese señor esté muriendo o esté gozándolo en la cama. No se sabe. Bueno, sí se sabe un poquito, entre comillas, porque el director de doblaje suele más o menos meterse en contexto. Yo he intentado hacer algo similar a lo que se hace. Así que, cuando vayas a realizar ese ejercicio, no te pongas la escena. Porque si te pones la escena, ya no estás haciendo el ejercicio correctamente. Estás teniendo una ventaja que no se suele tener a la hora de realizar ese ejercicio de manera profesional. La escena, lo último. Ya está. Bueno, en cuanto al modo de descargar los ejercicios, en esta ocasión he decidido subirlo a Mega. ¿Qué? ¿Cómo se hace? ¿En serio? ¿A estas alturas de la vida? Bueno, vamos allá una vez más. Pues nada, bajas, le das a abrir más y pinchas en el link azul. Si tienes un internet fugaz, se descargará antes de que se ponga el sol. Si tienes un internet como el de Mario, se te descargará cuando el COVID-19 desaparezca de la Tierra. Por ahí, más o menos. Y ya está, chicos. Ya solo es cuestión de abrir el programa, meter el vídeo, grabar vuestra parte, mutear la pista de audio que viene con el vídeo y lanzar la pista instrumental justo debajo del vídeo. Para que de esa forma ya todo suene en perfecto español. ¡Onda vital! Lo vez, no a todo gas, putos. Creí que ahí va a venir a matarme. Bien, solo mencionaros que si habéis decidido subir el vídeo a YouTube o a Twitter, no olvides mencionarme porque así puedo opinar y ver tu trabajo y podemos ser amiguis y compis de doblazis. Bueno, me voy a husmear por ahí. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!